El Día de la Vida El Día de la Vida Solía sudar mucho Ahora mucho menos El calor es mucho mayor Y el suyo mucho menor Esto es lo que me parece tan maravilloso El bolo en que mi piel se adapta a todas las circunstancias Mantenerla en alto cansa el brazo Supongo que podría bajar esta cosa ahora Algo me dice Baja esa cosa ahora No te está llorando de mucho Baja esa cosa ahora Y voy a hacer otra cosa ¿Quieres? No lo puedo No puedo Algo debe ocurrir en el mundo Algún cambio Para que me pueda mover de nuevo Willy Socorro Willy Ayúdame Willy por favor Ruégame que baje esa cosa ahora Ya no puedo más Willy Por favor Willy Como una historia biográfica Donde se aprecian las etapas de una vida Así fue Altasor Viaje en Paracaídas La obra de teatro presentada este viernes por la noche En el Teatro Ángela Peralta Por los alumnos del Taller de Teatro de Cultura También intervinieron en esta pieza teatral El coro Guillermo Sarabia Y la camarada Mazatlán Quienes ambientaron algunos pasajes de la obra Basada en un poema de Vicente Huidobro Entrelazados en los diálogos Sobresalieron las experiencias personales De cada uno de los nuevos actores Ya que ellos contribuyeron también A formar el texto de la obra Junto con el director Jorge Borostiza El elenco lo integraron Ana Lidia Santana Andrea Ais Andrés Tirado Dulce Guzmán Gina Ovalle Giovanni Armenta Harriet Pásquez Mariela Mejía Y Samuel Arwin Este trabajo teatral Empezó a gestarse desde septiembre del 2011 Con las lecturas del poema Pero el trabajo en sí con la obra Empezó en enero de este año Según el director de la misma Todo fue difícil Ya que de repente Los actores llevaban mucho material Y se tenía que ser selectivo Altasor El viaje en paracaídas Es una obra viva Que tiende a ser autobiográfica De un colectivo Que usa el teatro Y que de una manera propositiva Se expresa con libertad Dando a conocer su yo Interno A través de una escenificación teatral Dando a conocer su yo Y que de una manera propositiva De una forma propositiva ¡Hijo de puta, subojete! ¡En un nejo de mierda! ¡Estúpido, cabrón, imbécil! ¡Pinche degenerado! ¡Caliente vividor mantenido! ¡Puñetero, culero, malentraña! ¡Falso traidor, mamón, padrote sin título! ¡Poco hombre, huevón, creído, paleta, plancha! ¡Mírales, tócamela! ¡Infraenano, pseudo-marxista, pedorro! ¡No, hija, la pusiste de difícil! ¡Ves a cómodos de ricos! ¡Sí, la lambiscó un poco, hombre! ¡Falso macho, falso marido, falso padre! ¡O falso, reto, falso de tres centavos! ¡Ay, me salió bonito! ¡Pisa y corre! ¡Come cuanto hay! ¡Chichón, el preferido cagante! ¡Garancete de última! ¡Ladrón de alcancías! ¡Otro genro del universo! ¡Conanista, copilotón! ¡Pajamos de concuerdos! ¡Garancías, hipoc Chairman! ¡Sí, calancías, tangible! ¡Digestión! ¡Tensero, mataca, ruta! ¡Una escala! ¡Con solo patientos niñosos! ¡Cabor! ¡Más cose presionados, vacía, malグado! ¡Gracias! 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 Jorge Gorostiza, licenciado en Arte Teatral con la especialidad en Teatrología por el Instituto Superior de Arte de Cuba, director de teatro y maestro del área de teatro del Instituto de Cultura de Mazatlán, dirige esta dramática propuesta experimental. Silvia Flores Bernal, Harriet Vázquez, Gina Ovalle, Andrea Heiss, Sofía Ramos y Anait Valdenegro interpretan los personajes centrales de la obra, cuyo texto es el resultado de la lectura y análisis colectivo de varias obras teatrales, entre ellas Persecución y Muerte de Jean-Paul Marat, de Peter Weiss, Charenton, de Raquel Cariot y Charlotte Corday, de Nara Mansur. La obra ofrece momentos de gran intensidad y dramatismo con la actuación del pueblo donde aparecen los seguidores de Charlotte y Marat, interpretados por los alumnos del taller de teatro del Instituto de Cultura de Mazatlán. Las voces del coro Guillermo Sarabia bajo la dirección de Marta Félix y Enrique Patrón y el acompañamiento musical de la Camerata Mazatlán bajo la batuta de Percival Álvarez aportan un tono de mayor dramatismo y recrean el clima de tensión que se vivió entre los giraldinos y los jacobinos, grupos políticos que luchaban por el control político de Francia en la época de la Revolución. Una velada para reír y escuchar buena música vivió el público durante noches para no dormir, una apuesta de diversión nocturna dirigida por Jorge Gorostiza, con la actuación estelar de la cantante Florestrada y el acompañamiento musical de Pablo López Mejía. Apegada al teatro de cabaret, la propuesta escénica protagonizada por Flor Gunn Lilihan, quien es entrevistada en el programa televisivo Noches para no dormir, donde narra sus experiencias en la vida, sus viajes, presentaciones en los teatros más importantes del mundo y sus amores. La artista, catalogada como la peor cantante de ópera, según la crítica especializada de la escala de Milán, es entrevistada por Labacho, interpretada por Mariela Mejía, conductora con ocurrencias y desatinos derivados de su escaso conocimiento del mundo musical. ¡Gracias! 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 Refugiada en sus tablas escénicas y en una habilidad innata para la comicidad, Flor Estrada logra recrear historias basadas en anécdotas divertidas sin descuidar, por otro lado, su talento real para interpretar grandes hits de la ópera mundial. En Los albores de la noche, la artista introduce al público al fascinante mundo de la ópera al interpretar la muñeca mecánica de la ópera Los cuentos de Hoffman de Jax Hoffenbach. Aún cuando esta escena del director de Noches para no dormir está hecha para divertir, Flor Estrada se impone como cantante, pues ofrece gran despliegue técnico y amplitud tonal en esta área de difícil interpretación. ¡Gracias! 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 De la ópera Turandot, interpreta a Nessun Dorma, y de ahí la cantante pasó a la zarzuela con una comiquísima interpretación de La Tarántula, donde la artista mazatleca hace una parodia de la más reciente actuación de Susana Zabaleta, pues al cantar utiliza un abanico de plumas y en uno de sus giros deja ver un acordeón como lo hizo la estrella de televisión que recurrió a este truco escolar para leer la letra de algunas canciones que no logró memorizar en la noche de la velada de las artes. Noches para no dormir incluye canciones del teatro musical como I Dreamed a Dream de Los Miserables y concluye con piezas de dominio popular, entre ellas La Balada, Cómo te va mi amor, como un buen pretexto para que la cantante intente conquistar al camarógrafo del programa interpretado por Alan Guerrero Bernal. La Iglesia Constanta ¡Gracias! ¡Gracias! Esta obra del dramaturgo mexicano Humberto Robles trae a escena tres personajes, una ama de casa, Lupita, Thelma, una prostituta y una intelectual, Patricia. Ellas reflexionan de forma divertida sobre sus vidas, sucesos y aconteceres. Las artistas que interpretaron de manera formidable esta obra fueron Mariela Mejía, Dunelí Bastidas y Gina Ovalle. Ni princesas ni esclavas es una obra de cabaret fresca, divertida y llena de humor. Es una obra que cuestiona de manera inteligente y amena, una apuesta que quita el papel de víctimas, que tiene visiones profundas entre los géneros y una amplia reconciliación de ideas que revalorizan a las mujeres. La acertada dirección de este trabajo es de Jorge Orostiza, experimentado teatrólogo mazatleco, quien ha encabezado montajes en Cuba y en Brasil, además de este puerto. El Gracias.